La primera posición del acorde se llama posición fundamental, el La como bajo en este caso, su primera inversión va a ser con el Do sostenido como bajo y su segunda inversión el Mi como bajo. Posición fundamental, primera inversión, segunda inversión. Ahora entonces se van a repetir las mismas posiciones, pero en Re mayor. Posición fundamental, primera inversión, segunda inversión. Lo mismo ahora desde Sol, siempre conservo el orden de dedos que aprendimos en la primera oportunidad. En este caso en Do mayor, las tres posiciones, la fundamental, la primera inversión y su segunda inversión. Siempre conservo los mismos dedos. Bien, ahora tratamos de combinar las posiciones más cercanas de un acorde al otro. Entonces, si empecé con la posición fundamental del A, me voy a la más cercana del Re, vuelvo al La y me voy a la más cercana del Mi. Manteniendo los dedos que corresponde para cada una. Y este ejercicio lo puedo llevar a las distintas combinaciones. Ahora empiezo con la primera inversión del A y me voy al más cercano del Re. Entonces, vuelvo al La y me voy al más cercano del Mi. En algunas circunstancias va a haber dos opciones de cambio. Pero bueno, estoy mostrando un A y me voy al más cercano del D. Y la idea es siempre conservar los dedos para cada posición. Voy a la última. Segunda inversión del A. Me voy al más cercano del D. Una opción, ¿no? Vuelvo al La y al más cercano del Mi. Si puedo conservar dedo, lo conservo. Si no, cambio para respetar los dedos de cada posición. Este ejercicio fue con esos tres acordes del A. Se puede hacer con todos. ¡Gracias!